Ok. Este es el botón. Este episodio 2, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Este vendría siendo un segundo intento. Maybe salen los dos intentos. Entonces, quién sabe. Están grabando las 3, ¿se curaste? ¿A qué hace ese nota? Porque ese fucking botón no tiene todas las cámaras. Mira ese botón rojo tan hermoso. Porque es la FX3. Es que la diferencia de casi 4 lucas te da el bombillito rojo. ¿Y por qué de momento no tenemos el monitor volteado? Ah, esta sí está volteada. Esta sí puede, papi. Ya voy a ver que ya. A ver. Exacto. ¿Qué problema? ¿Estás con alguien? Ah, pero mira, mira. Oh, qué hermoso. Es más, me cambió la voz cuando me sentí. ¿Qué es esto en Nueva York? Bueno, como... Este es un segundo intento. Tal vez salen los dos intentos. ¿Y si se llama así? ¿Cómo ves el capítulo? ¿Segundo intento? ¿Quién sabe? Se puso erótico. Bienvenidos a este segundo piloto, por así decirlo, de este podcast. No tiene nombre aún. No tiene nombre. Mi nombre es David Ruiz. Esrod Almenara, por aquí. Y aquí vamos a hablar como que bastante cosas triviales. De fotografía, video, o lo que no se nos ocurra. Esta es una combinación simplemente de nosotros teniendo ridículamente muchos equipos y un slider en cámara principal. Innecesario. Totalmente. Pero cool. Pero cool. Ajá. Y nada. Vamos a hablar cómo empezamos. Porque la gente... Bueno, mucha gente les interesa saber cómo uno empieza. Porque ellos creen que uno viene a una academia... Vamos a ver cómo comenzamos. Yo pensé como que cómo comenzamos el tema. No. Me gusta. ¿Cómo comenzamos todo esto? Porque es una pregunta que me hacen mucho en Instagram porque a veces la gente le da curiosidad porque quiere seguir como el mismo paso. ¿Qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste, pelado? Y no somos nosotros solos. La mayoría de los que están en esto como profesionales empezaron haciendo otra cosa. Totalmente. Que el que te diga es que no, yo siempre hice fotografía. No, yo estudié fotografía desde los 15 años. Desde los 15 años. Eso es muy poco probable. Y porque todos empezamos haciendo otra cosa. Estudiando carreras universitarias, ¿no? Sí. Yo estuve en la universidad y nunca me gradué pero tú sí te graduaste. O sea, yo estudié publicidad. Me gradué, nunca vi el título. Así que tampoco es como que valió tanto. No es como que tiene un amor a ese título. O sea, no tienes el título guindado por ahí ni nada en un cuadro. Está en un clóset de Venezuela. Ah, Llevando polvo. Yes. Bien, ahí está. Para eso sirve. Para eso sirvió. Ey, no voy a malinterpretar que estudiar sea malo. No, para nada. De verdad que uno aprende muchísimo. Yo también estudié aunque no pareciera porque no me gradué pero sí estudié. Solo me salí porque sentí que no era lo mío. Pero tú estudiaste... Tiene que ver con audio no, con música. No, era ingeniería en información. O sea, era como una informática. Es decir, esto es confuso porque la gente piensa que... Estudié en shock. No sabías eso, ¿verdad? Todo fue una mentira. Sí, todo fue una mentira. No, yo estudié audio. Yo no confío en este audio. Sí, no, no. Yo empecé estudiando en la universidad una carrera que se llama ingeniería en información que es una especie de informática que es una carrera todera. Te enseñan a gerenciar, te enseñan a informática, te enseñan desde páginas web a cómo funcionan los dispositivos digitales. Te enseñan electrónica digital y toda esa cosa. Bueno, pero los dispositivos electrónicos en esa época no somos viejos, pero... Sí, bueno. Yo estoy hablando de qué, Pawey. Yo empecé en la universidad... ¿Cuándo fue? En 2008. ¿Tenías un Blackberry cuando estabas ahí? No, no. Era menos. Tenía un Nokia 6120. No, mentira. No, no, llego hasta ahí. No, llego hasta ahí. No, llego hasta ahí. Nada más... Yo recuerdo que escribía, ¿por qué? Con XQ. Es que por los caracteres te lo limitabas. No, mentira. Tampoco me fui para tan atrás. Todavía hay gente que escribe así, ¿ok? Bueno, pero... Viejas generación. Ok. Pero sí, yo empecé estudiando esa carrera y... Bueno, me salí de la universidad. Me faltaba una sola materia para el TCU, que es como la mitad de la carrera. Y me salí... Yo ni siquiera quise hacer el TCU. No me interesaba. Porque, bueno, en ese momento era músico completamente. Ok. Eso sí sabía. Eso sí. Sí, toda la vida. Bueno, de los 15 años. Lo que pasa es que yo desde los 7 empecé la música, ¿no? Pero yo a los 15 años fue que me la tomé en serio. Ok. Y cambié a guitarra y yo pasé por varios instrumentos. Luego a los 15 años que descubrí la guitarra fue otra cosa. Estudié música en el conservatorio de Maracay y ahí aprendí bastante. Aprendí a leer las partituras y todo. Luego empecé a trabajar como el audio guy de una televisora regional. Ni siquiera nacional. Regional. Qué dark. Muy dark. Tengo un cuento... No, no un cuento dark, sino que... Uy, no, no. Había mucha mediocridad. Man, que nada más cuando dices regional, uno se cree como que... Sí, sí. No, porque es que había mucha mediocridad. Entonces me molestaba hasta en la gerencia, ¿no? No, claro. Porque yo veía cuando veía los equipos que tenían conectados, yo no puedo creer que estos los tengan conectados. Esto está siendo FIGBA porque obviamente tienen dos compresoras que están haciendo un retorno ahí necesario. Entonces... No, no, no. Yo les llegué... No, claro, no importa. No importa. La cuestión es que había mucha mediocridad. Entonces entro yo y traté de arreglar todo. De hecho, tuve todo... Yo recuerdo que tuve todo un día arreglando todo ese fucking audio. Porque desde el principio que llegué había un problema que, bueno, nací un feedback en todos los programas y yo, esto no puede ser. Esto está... ¿Sabes? Yo sé que lo ve en 10 personas, pero por lo menos que sea 10 personas... ¡Sepan que el audio lo hice yo! Exacto. Qué horrible, ¿no? Yo le... No, yo le puse micrófonos hasta políticos ahí que iban, ¿no? Porque ese es el canal... Son las mismas 10 personas que van a ver esto. Exactamente. Pero no, para cháverles el cuento corto. Ese fue... Esa es mi única escuela realmente. Yo, porque yo estudié profundo el audio porque yo quería grabarme mi propia música. Entonces, bueno, aprendí de eso. No, es que de audio yo te voy a preguntar a ti siempre. Sí, exacto. Es mi escuela. De hecho, no... O sea, me mantengo actualizado en sistemas nuevos, pero el audio es una cosa que es siempre igual. No varía tanto. No varía mucho. No como las cámaras que cambian. Esto es micrófono. Este micrófono lo usó Michael Jackson en... en... en Bad. En un disco... Man, pero deberías guardarlo entonces. Mal chiste. No, no, este no fue... No, no. No precisamente este. No me aguanté, marica. No precisamente este, este, pero sí. Ya entendí. Después... Ok. Sí, soy un poco lento con esas cosas. Pero ya, ya hablé... Ok. Ya voy por la mitad. Después termino mi cuenta. Ahora vamos a empezar contigo. Pero es literal... O sea, yo estudié primero cocina. Yo quería ser chef. Ajá, escúchala. ¿Sabías eso? Ah, tú sabías... Tú no sabías eso tampoco. Agarra ahí, pues. Ni las arepas te hago. Un año... Y nunca la he visto cocinando, pero o sea, continúa. Un año de estudio, un año de pasantía. Cuando yo vi que se estaba como tornando muy serio, como que me contrataron y que la vaina iba bien, yo dije... ¿Sabes qué? No me gustó. Me salí y me metí en cualquier... Espera, ¿estratas en una cocina a trabajar? Sí, en las Mercedes. O sea, en la... O sea, manito en la Mercedes. Restaurante que era, pues. Y literal, llegó un momento que esto está muy serio y me va a salir. Busqué cualquier carrera matodera que uno diga como que ¿qué puedo estudiar? Le preguntaba a un padrino y yo dije ¿qué puedo estudiar? Tú eres como de publicidad. Me inscribí. Esa fue mi decisión de cómo estudiar publicidad. Yo creo que es la misma decisión que están tomando los jóvenes ahorita pensando que van a estudiar mercadeo porque piensan que van a ser influencers a través de esa carrera. Ajá. Ah, ok. Que bueno, no estás alejado de la realidad. Pero... Eh, no sirve de nada. Este... No, man. Pero literal, yo comencé a estudiar publicidad y me acuerdo yo que comencé con el Instagram y todo eso como que a tomar fóticos de la ciudad y eso. Venía una materia que era fotografía publicitaria y dije ¿sabes qué? Me voy a comprar mi primera cámara para tomar fóticos de la ciudad. Nunca tomé fotos de la ciudad. O sea, comencé en la universidad era como que tenía muchísimas amigas y comencé de una amiga a otra como que vamos a hacerte fotos, 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 fotos regaladas. Fotos, fotos... En una semana podía hacer tres sesiones. Todas las semanas. Tres sesiones. O sea, te empezó a gustar. O sea... Exacto. No, es que tú sabes cuando de repente las primeras fotos no son brutales, pero de repente yo tomé fotos en manual la primera sesión que hice. Porque yo vi en YouTube una cantidad tan absurda de contenido. Papi, estás viendo cómo te llevé el tema caer a YouTube. No, no jodas. Te la traje desde aquí. Tú eres un pro. Tú eres un pro. No jodas. Pero literal, yo antes que me llegara la cámara esperé como dos meses que llegara la cámara y yo veía YouTube todos los días. Yo me sentaba a ver tres horas de YouTube cómo es fotografía... Y no buscaba como que curso de fotografía manual. Yo le dije como que cómo hacer light painting. O sea, yo soy mucho como de buscar cómo se llaman las cosas para buscarlas por ese término. Light painting. Y conseguía que sí, canales de un man enseñando cómo hacer los trazos. Y yo le dije, ok, eso es lo que hace la velocidad. Y ya, mira, esa es la velocidad. Ah, tenemos velocidad, apertura ISO. Y cuando me llegó mi primera cámara, hice mi primera sesión y yo literal como que, man, o sea, cuajó. Y ahí te comienza a gustar la cosa y me dices, ok, vamos a seguir haciendo esto. Y YouTube. Y una pregunta. En ese momento cuando empezaste a hacer fotografías, ¿tenías enfoque automático o todos los tenías que hacer manual? No, enfoque automático. Ah, o sea, previa. Tampoco. Estamos viejas. Pero no, no era un enfoque automático o un enfoque automático. No, era una Nikon de 3200. Y el sujeto no se podía mover porque si no perdías la época. Exacto. Ok. Nikon de 3200 y un lentecito ese 55200. Y a mí temía algo. Todo lo dejabas en 1.8. El lente era 1.8 No, tenía el 55200. Era más añero, pues. Ponía el F4. Entonces lo ponía como en 5.6. Cuando me compré el 3518, ese era 1.8 clavado de aquí a tres años después. Mira, el que empieza a fotografía y no agarra un lente 1.4, 1.8 a empezar a hacer fotografía en esa apertura no empezó. se ve desenfocado. Exacto. No importa. Exacto. La gente toma todo, ¿no? Le digo, voy a tomar esta taza de 1.4. Ya va. Todo esto desenfocado en la naricita del muñequito este. Enfocado por el resto no. Bueno, no, pero es una cosa que uno empieza, uno aprende. Uno va aprendiendo. Exacto. Después uno se da cuenta que eso no lo es todo, ¿no? Aunque eso le gusta mucho a la gente, el desenfoque de fondo. Exacto. Pero eso ya te lo va trayendo como mucho más la práctica. Pero ahorita el temita que te venía yo trayendo a la mesa de YouTube vendría siendo YouTube, pero el proceso no del contenido que estás haciendo en YouTube ni nada de eso. Estamos hablando de cómo aprendimos. Porque estamos diciendo que venimos de carreras que no tienen absolutamente nada que ver y por lo menos en mi caso a mí me daba pánico al principio pero yo estoy hasta enseñando. O sea, yo estoy enseñando algo que no estudié y como que fui a un máster dos años en España a estudiar fotografía de moda X. Mira, no tiene nada que ver pero tú por lo menos viste fotografía en una clase. Ajá. Por lo menos. Ajá. Yo no. Pero aunque en la universidad no aprendí nada de fotografía, sí aprendí sobre la parte digital, la parte técnica de cómo funciona computadora, cómo funciona un... Todo eso es igual. Todo eso, todo es un chip, todo funciona cero y uno, uno y cero. Exacto. Y eso te da una cierta lógica de cómo... Por eso yo soy tan técnico a nivel de fotografía. Exacto. Por eso yo... De ahí... Te ven el slider. Exacto. Entonces, no es que no aprendimos nada de eso porque realmente siempre sacamos algo de todo eso. Por ejemplo, mi esposa es abogado. Ni siquiera lo hace. Sí, es abogado, graduado y creo que tiene un máster, no sé, Un posgrado, un posgrado, que digo, un posgrado. Tiene un algo. Y ella trabaja conmigo de esto. ¿Qué es lo que pasa? Ella no aplica, pero ella conoce muy bien cómo hacer un contrato con un cliente. Toda esa parte, al final de... Todo eso que uno aprende lo aplica realmente a todo este negocio que estamos haciendo. eso yo lo vi una vez en un discurso que dio Steve Jobs en uno... Yo he visto muchos. No me acuerdo de la universidad. Yo era fan de Steve Jobs. Pero literal, ese es connect the dots, o sea, conecta los puntos. Y él cuenta de como cuando estaba abandonando la universidad y él se metió como que en clases de caligrafía con un monje todo mitológico y por eso es que las computadoras tienen tipografía porque él en una clase que no tenía absolutamente nada que ver vio tipografías y él quería poner eso en la computadora. Entonces ahí tú vas como conectando y uno dice ok, yo estudié publicidad y yo de repente yo considero que como yo manejé mis redes y la imagen y todo, me dejó tener un crecimiento salvaje cuando estaba comenzando porque yo literal a los dos años de que me llegó mi cámara que no sabía usarla, dos años después yo estaba montando un estudio. Dos años. Sí, dos años que yo después saqué la cuenta y dije que yo estaba loco, manito. Pero... Pero, ¿botaste un estudio en dónde? En Caracas. O sea, ¿alquilaste un...? Alquilé un apartamento cerca de Televen en una zona como... Yo fui a Televen una vez. Bueno, al ladito de Televen yo alquilé un apartamento y ahí monté un estudio completo. Ok, ¿cuánto era? ¿Cómo... Como el tamaño está solo. Ah, más o menos. No sé, chico. Nos llegamos a ese punto. Nos llegamos. No, no estaba teniendo un buen tamaño. No la altura de esto, pero... No, la altura no existe. Pero sí, bueno, al menos eso... A los dos años y ya estabas haciendo retratos. Y estabas haciendo también fotografía a nivel de... Newborn, ¿cómo se llama? De embarazo. De embarazo. No, la verdad es que en Venezuela... No había llegado a eso. Literal, cuando llegué a Panamá fue que comencé a hacer un poco más de fotografía. Porque en Venezuela era como que trabajaba demasiado modelos, mises y marcas de ropa. Ah, con mises. Sí. Trabajas con mises. Y eso, bueno, ya eso es un buen contacto porque las mises en Venezuela son muy importantes. No, sí. De hecho, yo llegué acá a Panamá y conocía mises que conocían mises acá y uno como que se va moviendo. Ajá. Pero, ja. Pero, ja. Pero, no, bueno, esa parte no la conocí. No sabías que habías abierto un estudio allá, ¿no? Así como yo, yo abrí un estudio. Esa es la otra. Vamos a hablar de esa parte porque yo abrí un estudio de música, de grabación y ensayo. Y, bueno, de ahí viene la escuela mía. Yo grababa bandas de Maracay, de Caracas, tenía mis equipos, grababa hasta 16 canales. Batería completa, doble pedal, doble bombo, que digo, y muchas piezas de batería y podían entrar ahí. Y no muchos sitios lo hacían. Entonces, a mí me encantaba esa parte de grabar audio y, bueno, me grababa yo mismo las canciones, también mi música. Esas son las que están en YouTube. Sí. No hay todas. Game of Thrones, ¿no? Ah, bueno. Eso fue después. Eso fue después. Ya mucho después porque ya tenía cierta experiencia. De hecho, ya ahí ya tenía mi T2i, recuerdo, con mi 50mm 1.8 y en YouTube vi un tutorial hermoso que se llamaba Lens Racking. Esa cosa estaba de moda y en ese fucking video tú ves Lens Racking en todo. Lens Racking viene siendo como que quitas el lente y comienzas a hacer, o sea, lo estás moviendo y entran como lilacs. Entran como haces de luz y un desenfoque loco y se ve como que súper artístico en esa época. Exacto. En esa época, bueno, de vez en cuando me preocupas pero no lo he hecho más, no lo he hecho más. No, es que los censeros ahorita me ha cosito. No, con estos equipos menos. No, no voy pendiente. A ver, yo lo hacía con un lente de 100 dólares, el 1.8 Nifty Fifty ese que era... Bueno, pero venimos desde abajo. Bueno, exacto. Pero sí, la verdad que ahí empecé a hacer videos musicales y ahí fue mi primer geek o mi primer trabajo pago de hacer videos. Se lo hizo a una banda y literal el primer trabajo lo sacaste de que viste un montón de videotos en YouTube de cómo carajo se hace. Así empezamos todos. Yo no fui ni a la universidad. Yo no fui ni siquiera a una escuela de cine. Yo no sé qué es eso. Mi escuela fue YouTube. Y uno que otro curso pago de esos online de ciertos artistas que me llamaban la atención. Claro, pero es que lo viste por YouTube. Y dijiste por YouTube. Exacto. Este más me gusta. Vamos a ver qué está enseñando. Exacto. Que eso es que te dan como el previo de lo que tú enseñaste. Sí, como que te dieron gana, te enseñaron un par de cosas y uy, me sentí como que aprendí algo hoy. Me estaba hablando al curso. Me estaba hablando a mí. Era a mí. Me entiendes. Bueno, sí. A mí me pasó y caí en eso. Pero bueno, porque esos cursos que compras son normalmente son muchísimo más mejor organizados. La información está más condensada. Como pensado, claro. Y no solo eso. Es que cuando tú pagas un curso de eso, te comprometes. Es como cuando tú vas a la universidad y bueno, a veces la casa te habla. No, no es el ejemplo. No, no vamos a poner ese ejemplo. Pero es como un compromiso que tú tienes por ver el curso. Claro. A diferencia que tú, bueno, en YouTube... ¿Qué es lo que sucede con YouTube? YouTube es muy... Excelente. Nosotros aprendimos de ahí. Pero es que es un océano. O sea, hay tantas opciones que tú terminas diciendo como que, ok, ¿qué estoy viendo? ¿O qué quiero ver? ¿O qué estoy aprendiendo? Porque de repente comenzaste a buscar como que, ok, quiero buscar... Triángulo a la exposición. Triángulo a la exposición. Y terminas viendo un detrás de cámara de otra mariquera. Y uno dice como que, ya va. Exacto. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Porque tú no te organizas en la educación y te vas perdiendo. Porque no tienes como, por decirlo, un pensum, no tienes como una guía de qué es lo que tienes que hacer. Exacto. Entonces, ahí entran los cursos que normalmente los cursos básicos para iniciar fotografía son bastante buenos por eso. Porque te llevan a una organización. En cambio, uno busca, uno no sabe ni qué busca a veces. O sea, cómo tomar fotos bonitas. Me imagino que es lo primero que uno busca ahora. Cómo tomar fotos nítidas. Ajá. Cómo hacer con una foto Cómo hacer desenfoque. Sí, exacto. ¿Qué es el boke? ¿Qué es el boke? ¿Qué es eso? Sí. Entonces, bueno, es una... Pelos de Sansa, mira. Ajá. Me trajiste las pelas de Sansa. No, pero... Es que YouTube tiene una parte muy positiva porque hay una... Como tú dijiste, un océano de información. Exacto. Pero eso puede ser problemático, ¿no? Porque no tienes una organización. Pero yo aprendí por YouTube. No, yo igual. Allí estamos, pues. Como tú, yo me interesaba mucho por los términos como tal y ya yo con el término podía identificar qué quería aprender. Siempre he dicho que de repente el éxito que tuvimos en aprender, por así decirlo, seguimos aprendiendo. Pero siempre yo pensé fue cómo fucking se llama eso. O sea, yo veía de repente un detrás de cámara de alguien que estaba haciendo separación de frecuencia. Yo hasta que no conseguía cómo se llamaba eso para poder buscarlo en YouTube y saber qué estaba editando o cómo estaba editando. Ya me recuerdo. Eso me trae un ejemplo. Yo estaba buscando el Lens Flare. Yo no sabía cómo se llamaba en esa época. Uno buscaba como que luces detrás, luces del sol en lente, luces... No sabía. Luces en video. Hasta que por fin alguien lo decía. El Lens Flare. Porque yo aprendí por inglés. Ajá. Yo igual aprendí inglés. Yo no sé mucho inglés, pero yo todo lo vi en inglés porque el contenido también en inglés estaba como más pulido. Más pulido en ese momento. Ya estamos hablando hace ocho años. No... No había mucho contenido en español. Me acuerdo. En español literal sigue estando como que el mismo video de un español. Como que este es un curso introductorio de fotografía básica manual. Y uno como que... Y el video dura tres horas. Y uno que... El sendéis la cámara con el botón del sendido. Y uno... Oh, no. Sí, sí, sí. Nosotros pasamos por eso. Pero bueno, la cuestión es que el contenido en inglés siempre fue mucho más... Todavía más contenido. Exacto. Pero yo buscaba así. A veces había términos que no sabía, pero llegaba con el término. No sé cómo, pero llegaba. Y cuando llegabas, de repente como que se abría un abanico más chiquitico. Y uno decía como que de ahí podías saltar a otras cosas. Y uno iba como escalando. Exacto. Pero llevó tiempo... Qué joder. Sí, sí. Exacto. No, no. Y salían... Se ramificaba todo eso porque yo aprendí que el lens flare, pero después, en unos otros videos, aprendí que en ciertos lentes debería evitarse el lens flare. O sea, que el lens flare es malo en ciertas condiciones. O cuando se ve bien o cuando se ve mal. Exacto. Y uno siempre lo veía bonito, ¿no? Ajá. Pero te das cuenta y aprendes. Oye, en verdad, no había pensado. Le quita contraste a la imagen por lo que no todo, en toda condición es bueno. Por eso está en lo juros. Y de repente no te estaban enseñando eso. Estaba un man tomando fotos detrás de cámara y decía, ok, no, aquí está entrando un lens flare, no, vamos a mover un poquitico. Pero no me gusta porque estoy perdiendo el contraste. Y uno que... Ah, la verga, tilinga. A principio no, ¿por qué lo quitas? ¿Pero por qué? Si se veía bonito. Ajá. Pero es porque él buscaba otra cosa. Él quería contraste, quería definición en el rostro, en el retrato, en lo que sea. Uno quería desenfoque. Exacto. Aunque en videos es bonito. Es cuando dice que sale y se quita. Es verdad. No, pero es que en video, video siempre ha sido, a mi parecer, como más sencillo ese tema del enfoque porque, o sea, tú puedes, muestras más. O sea, vienes de aquí, vas allá, en cambio en foto lo que mostró. Solo cuadro, eso que quedó. Exacto. Y esa es otra cosa que aprendí, video. Que fue lo primero que yo aprendí. Yo no aprendí fotografía, yo aprendí fue primero. El lens flare y todo eso que te estoy diciendo lo busqué para video. Luego me di cuenta y ahí fue que los fotógrafos que tienen problemas. totalmente fotografía de lleno y es que la de 3200 tampoco es grabada tan bien y yo no quería grabar video. Después me compré una cámara más vieja aún pero era mejor una de 300, una Nikon. Esa no grababa video, no tenía botón de grabar video. Entonces yo no grabé video por tres años fáciles porque no tenía una cámara que grabara video. Entonces yo después fue que comencé y por ejemplo cuando cambié a Sony es que uno dice como que ajá y aquí estamos hablando que uno como que tiene la oportunidad ahora sí provoca. Uno tiene como que la oportunidad. Bueno, mira, nos habíamos quedado con la parte de video pero yo quería preguntarte algo para ver si coincidimos con los canales de YouTube que veíamos en la época. ¿Qué canales veías tú cuando empezaste? Bueno, cuando empezaste a veces no los recordamos. Hay canales que no vamos a recordar pero ¿qué se te viene haciendo la mente a ver? De una vez están estos que eran como asiáticos que eran Digital Rep. Ajá. Que estaba acá y era el hongkones. Que hablan como un inglés rico. Sí, en hongkón se habla así como medio británico. Este, man, ese, de ahí aprendí muchísimo. Yo veía horas y horas Jared Polin que ahorita... Jared Polin. Te hablo claro. Yo ahorita lo veo y me parece tan... Sí, y es medio cringe. Es como cringe pero cuando estaba comenzando lo veía y así como que estoy aprendiendo demasiado. Sí, porque cuando tú comienzas y ves... Está bien, pero... Es que no sabes nada. Pero no sabes nada y bueno, pero con Jared Polin ahorita no lo puedo ver. No lo soporto. No, era demasiado cringe. No, no, no lo soporto. Y si ven... Sí, porque ya pasaron ocho años entonces ese man ya tiene como... O sea, ya suave. Y otro. El Tony and Chelsea algo así se llamaba. Eso, eso... Yo no lo soporto. Yo veo a ese tipo ahorita... No, y todavía están y todavía hacen videos y es como el mismo flow que uno dice como que, brother, pero porque hacen videos como si todavía fuera el 2010. Sí, 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 sí. Exactamente. Exactamente. Todavía. Sí, entonces, bueno. Además que hay una burla de con... Flern. Flern.com. Ajá. Flern.com. Aaron Nace. Aaron Nace. Sí, ese tipo. Con él aprendimos Photoshop. No, horrible, sí. Y yo estuve... Yo pagué el curso. Yo pagué... Yo me pagaba mensual. Yo no llegué a eso. Yo te vi a los gratis. Sí. No, pero yo literal... Yo era demasiado de tomar fotos y yo era como que tomaba fotos, fotos, fotos y cualquier error yo... Eso yo lo arreglo en Photoshop y después buscaba como carajo. Ah, claro. Claro. Exacto. Después buscaba. Es que... No, que se ven unas pulseras o una mancha o la ropa o una arruga. Y en posis, ¿no? Eso se arregla en Photoshop y después yo en YouTube y que... ¿Qué hago? Y sí, pues entonces está el famoso fake it until you make it, ¿no? Entonces uno cree que... Lo sabe todo. Bueno, que tranquila que yo lo voy a lograr. Yo te arreglo eso. Yo sé tu conocimiento que tengo yo, por favor. Y cuando llegas a tu producción... Sí. Es que me metí. En YouTube y dándole y dándole videos hasta que vas con algo como que de repente esto me ayuda. Y lo hacen ver tan fácil que tú después en la computadora y que Dios mío, no me sale. Sí, por eso que ese fake it until you make it se aplica para esta generación que tenemos en Internet. Porque si... Ese fake it until you make it en los años 60 hubiese sido bien diferente. ¿Cómo tú averiguas? Tienes que ir para... O sea, tú hoy te tomaste la fotografía al cliente pero la revelación que tienes que hacer... Por cierto, la revelación en tu cuarto oscuro. Sí, sí, sí. No sabes hacer cierto... Bueno, cierta revelación. Vamos a ver... Ya te quemaste. Cierto color. Lo estás diciendo y ya me quemé con los ácidos. Sí. Ya te quemaste con los ácidos. Ya me quemé. Exacto. Entonces, en esa época estaba como complejo, ¿no? Aprender... No, ahora es mucho más fácil aprender y cada vez es más... O sea, y considero que cada vez es más sencillo porque las cámaras tienen mejor calidad, las cámaras que tenía uno en... Hace 10 años, hace 8 años. O sea, venían mucho como que... Bueno, son las primeras de SLR que están saliendo. O son las primeras entry level porque tampoco daba para... No. Para Topegama. Entonces, una entry level era como que... Bueno, esto es lo que haces. Tú llegas a ISO 500 y ya te estabas muriendo. Sí. ¿Cómo aprendías tú de eso, del ISO? Aumentele más ISO. Tú llegabas a 500 y ya te estás muriendo. Entonces, uno decía como que ya vas a... ¿Qué hago? Sí, y... Bueno, yo recuerdo que usaba la T2G y yo subía como el ISO 1600 y ya está ya. Eso era inservible. Ah, no, pero es que tú lo querías matar. Eso era inservible. Claro, porque yo hacía video. Entonces... Es que este flowcito del ruido me gusta como puede. Ah, no, pero yo entré... Yo hackeaba la cámara. Yo recuerdo que le hackeaba la cámara para poder tener... Sí, para firmar con mayor calidad y tipo lock y esas cosas. Había un hack. Había un hack que le hacía por la trajeta. Le instalaba un sistema operativo hackeado. Cosa que no se debe hacer, por cierto. Lo estoy diciendo porque lo hacía en ese momento porque quería... Yo no tenía dinero por una cámara que... Porque era joven y no sabía. Exacto. Exacto. Pero no, me salió bien. Te hacía el corte arriba y abajo. Me salió bien y no se quemó la cámara. Y la cámara caliente así que estaba explotando y yo no tenía que apagarla porque... ¿Esa T2G grababa video? Sí. Originalmente. ¿A 1080? 24 cuadros. Esa T2G fue una que inició de las económicas para grabar video. porque había salido la Canon 5D. La 5D Mark II. No, eso fue la inalcanzable. Yo veía esa vena como que... Dios mío, una 5D. Bueno, y poco después salió la primera Alpha 7 y ahí fue cuando explotó el boom de las cámaras híbridas mirrorless. Exacto. Con Sony y bueno, el video era un nivel. Yo vi a Philip Bloom, ahí fue donde lo conocí, con la primera Alpha 7. El tipo hizo un video y yo no podía creer que esa cámara se veía así. Y cuando... Y la ves ahorita mismo y es como que... No, yo recuerdo, ay, yo quiero esa cámara y me meto a ver cuánto costaba y no, era inalcanzable en ese momento. Sí, uno decía como que cuesta mil y qué o dos mil y qué. ¿Dos mil y qué? Ahorita te... Un Alpha 7.4 te cuesta dos mil y cuándo, no sé cuánto, y te... 4K, 24 cuadros, 60 cuadros que digo, 10 bits, una locura. pero si es verdad lo que tú decías, comparando con lo que uno aprendía en los años 60, lo que uno aprende ahora que es mucho más sencillo, ellos tenían que aprender a enfocar porque incluso yo vi como hasta usaban medidas, metros, para poder enfocar en el punto exacto. usaban un metro y el lente te salía... Y el lente tenía los metros como que tenía la distancia. Y ponían... Imagínate aprender todo eso y ahí era análogo. Ahí sí te equivocabas en una foto, pero luego eso. No, y no lo veías. Y no lo veías. Después cuando estabas y después... El preview... Ay, no pasó. El preview. Aquí uno tiene la facilidad que te equivocas en la foto y bueno, cool. Pero sí, la facilidad que tenemos hoy en día con estas cámaras nos podemos equivocar y equivocar y equivocar y equivocar y aprendemos porque la vamos a ver en digital, la vamos a ver en el viewfinder. Porque también ahorita mismo yo pienso que... Yo he dado clases de fotografía básica y ya cuando vienen con una mirrorless es demasiado fácil porque tú dices métale velocidad y ya ven que se oscurece la foto. Sí. Uno con el espejo ya uno tenía como que... Exacto. Con la DSLR tenías que ver... Tomaba la foto y ya... Tomaba la foto y venía a oscurirse. Ay, Dios, ¿qué hago? Y no... Y porque cambiaras las cosas no entendías tan bien. Aquí literal, tú vas subiendo ISO y vas subiendo la luz. Y uno dice como que ¡Ah, fíjate tú! Incluso si le pones el flash medio te sube la luz para que tú puedas enfocar y todo eso. O sea... Ya, ya... O sea, no hay excusa. Hoy se puede aprender a hacer fotografía fácilmente. Y hay muchísimo más contenido y creo que mucho más contenido de valor. Porque la calidad que iba ahora importa muchísimo. Si tú no tienes un curso de calidad ahorita... Es que yo también he pensado... O sea, como yo aprendí que venía justo a eso también. Yo era muy crítico en lo que yo quería aprender o cómo quería tomar las fotos o lo que me gustaba y yo buscaba un creador de contenido o un youtuber o lo que sea. Tú me estás enseñando algo. Yo literal... Pausa. Esrod Almenara. Buscaba. Me gustan las fotos que toman. Yo seguía viendo. Porque literal yo siempre he sido muy partidario de que busco primero tu trabajo y yo digo si este man el trabajo que tiene no me gusta o no considero que esté bien ¿para qué voy a aprender? Voy a aprender algo que no me gusta. Eso también lo hacía yo. Claro. Incluso yo aprendí fotografía de estas de... de real estate y yo primero me metía en el Instagram de la persona. Bueno, estamos hablando hace unos años. Yo aprendí eso de real estate hace poquito. Y veía el Instagram y si me gustaba y estaba como más o menos en mi estilo sí me veía el tutorial completo. Cosas así, ¿no? Exacto. Sí, no. Es que totalmente es como que uno tiene que poner ir poniendo filtros porque ves tanto contenido que puedes... O sea, todo el mundo está ofreciendo enseñarte lo mismo pero de repente hay personas que tienen una manera o diferente de enseñar o el contenido no va a ser tan de valor como tú piensas. Entonces comienzas a malaprender. No sé ese término. Sí. Y hay otro... Sí, malaprender también. Malaprender. Pero hay otro detalle y otro factor es que normalmente cuando uno está empezando fotografía no sabe qué género por dónde irse, ¿no? Ah, no, claro. A veces te gusta... No, me gusta el retrato, me gusta esto pero no terminas como adivinar el género. Es bueno porque empiezas a probar de todo y te ayuda. Pero, exacto. Pero después te llega, por ejemplo, yo mis primeras fotografías lo hice para alimentos solamente. Realmente para alimentos. Pasé... Teníamos un negocio y queríamos tomar fotos para la comida y venderle. Pasara por todos las redes sociales. Yo tenía que buscar cursos dedicados a alimentos porque realmente cada género tiene una forma particular de ejecutarse. Entonces, eso también es muy importante para poder educarse, saber lo que uno quiere porque está bien. Tú puedes aprender fotografía de retrato pero si realmente quieres aprender fotografía de alimento a veces... O producto o lo que sea, literal, tienes que ir a eso. A eso. Ojo, cuando estás comenzando y de igual manera, tú no sabes qué quieres entonces lo comienzas a ver por todas las ramas y de repente cuando consigues algo que te gusta o que se te da bien o es esa mezcla donde tú dices como que man, me encanta lo que estoy haciendo, ahí es donde te tienes que meter y darle como un poquitico más de amor porque por ahí puede haber algo. Después salió Peter Martino y todos enamorados de él. Es que el tipo tiene un... Es que yo me acuerdo que cuando salió... O sea, yo a él lo vi y no había llegado como a 10K ni siquiera de suscritos. Yo también. Yo lo seguí cuando tenía... Y yo me acababa de comprar la Sony y era como que... El de los hacks. El de los hacks. El video de los hacks. Literal. Y yo fue como que quiero comenzar a hacer videos. O sea... No, es que el tipo es muy bueno porque realmente él generaba inspiración. Exacto. La personalidad de él... Ahorita lo perdía un poquito como que ya es como... Hay niveles de overkill y él es como que vamos a grabar un video sencillo con esta cámara de 50 mil dólares. Y uno como que... Sí, sí, sí. Con la red que usa. Y no hubo... No llego. Sí, ya no... Ya no tiene lo mismo pero cuando estábamos empezando era una inspiración para un gentío. Incluso Daniel Schiffer que es muy popular. Él... 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 Él completamente lo dice. Él se inspiró por Peter McKinnon. ¿Quieren encender la luz? Alexa. Alexa, enciende las luces. Ah, porque le automatizaron la luz para que se apagara a esta hora. Que esta es la hora de dormir. Once y media. Ah, por cierto. Estamos grabando esto a las once y media de la noche. Ok. No. Volvimos. A decir que no. Sí. Sí, bueno. Exacto. Salió Daniel Schiffer que también es muy conocido. Y él salió por Peter McKinnon. Ingenio. Es que él lo decía. Él decía como que el video y después grabando con él yo como que... Sí, y era casi vecino. Porque eran de Toronto, ¿no? Nunca sé. Es diferente. Pero sí, después él creó como un estilo. El estilo Daniel Schiffer que tú llamas que cuando uno empieza a hacer transiciones con la mano. Las transiciones con movimientos. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que él se inspiró a través de Peter McKinnon. Nosotros también. A pesar de que él era netamente para la audiencia en inglés, uno veía ese contenido. No, pero ahí vamos cayendo ya en un tema de que de repente es más la inspiración que te da la persona y la inspiración del contenido que lo que realmente tú terminas pegándote. Porque no es como que vas a aprender totalmente a hacer algo igual que una persona, sino que, mira, quiero hacer algo así. Y ahí como que vas buscando tu camino y vas con cierto estilo. Pero esas personas inspiran. Sí, es que tú le vas agregando tu salsita allí y va a ser diferente porque nosotros venimos de todo eso. Nosotros venimos copiando. Así, no voy a decir... No, es copiando. Eso yo lo digo muchísimo. Y después lo que... Es que, a ver, te lo vamos a poner así con este ejemplo. O a ti te enseñan a hacer un huevo frito, ¿verdad? El huevo frito se hace... El escena hay que hacer un huevo frito en verdad. No podía hacer una cosa. No podía hacer una arepa frita. Sí, no, tranquilo. Entonces, tú tienes que hacer la arepa. Ya me cambié la arepa porque el huevo frito sonaba feo. Tú tienes que hacer la arepa así porque así se hace normalmente. Después que tú le empiezas a agregar que si no le voy a agregar no sé qué. Locura, ¿no? Pimienta para no sé qué para que tenga un sabor en la boca cuando pasa. Y a eso se lo agregas tú después. Pero tú tienes que aprender a hacer la arepa como es. Y después que empiezas a darle tu estilo. Sí, es totalmente eso. Entonces, eso. El huevo frito era igual, pero no me dejaron. Pero sí. Le echaste pimienta, tranquilo. Es que el huevo frito es más fácil de hacer. Por eso era el ejemplo. Este... Man. Sí, vamos a concluir este. Aquí podemos quedarnos por horas, pero... Sí. ...aquí nos están diciendo que... Sí. Corten. Corten. Este... Man, me parece que este es un súper buen segundo... Intento, si lo llamamos, ¿no? Intento. Segundo intento de... No tiene ni título el episodio todavía. No. Pero, eh... Man, como les dije en el primer intento, si llegan a ver esto es porque está cuajando y seguramente pueden esperar más videitos. Sí. Si lo llegan a ver es que va a salir un tercero posiblemente. Ahí estamos. Y si me llegan a ver con la misma ropa que... Y él también, es que grabamos los dos al mismo tiempo, ¿ok? No nos juzguen por esa razón. O sea, tardamos más montando todo el set que lo que grabamos el primero. Así que tenemos que meterle fuerza. Exacto. Y por favor... Y por favor disfruten mi slider y si van a verlo en YouTube denle un comentario abajo y digan qué brutal está la toma del slider. Porque si no... Porque si no fue Overkill nada más por ser Overkill. Exacto. Bueno, dale, pues. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que están viendo y escuchándonos. Este fue David Ruiz Fotos si lo quieren seguir en Instagram y en todas sus redes sociales y nos despedimos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete!